Este fin de semana, los más peques pudieron disfrutar de un montón de actividades en el Centro de Educación Infantil Colorets. Actividades para todos los gustos como jugar en el parque de bolas, dibujar a coloret y coloreta, o por qué no, conocerlos en persona. Además, aprendieron a comer sano, dibujar en la pizarra digital, pintarse la cara con sus personajes favoritos, y para los más babies, disfrutar de una música relajante. Y para los que aún están por llegar, una sesión de berlipentin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Un poquito de polen o el néctar le gusta más? Los papás y las mamás que acudieron quedaron encantados. La primera volta que vaig entrar era nou, i vaig entrar perquè altres mamis volien portar-los tots ací. Ara que tinc el segon fill, torno a repetir, perquè l'experiència ha sigut de deu, estic molt contenta, el meu fill ha sigut de ser molt content, i a part, gràcies a aquest centre, hem format una gran família que es diu Colorets. La professionalitat i atenció personalitzada dels nens és un dels valors més importants del centre. Serà a partir del dilluns, a les 9 del matí, ja podran vindre a matricular els seus peques, és quan obrim el pla de matrícula, i nada, doncs aquest dia ja vindran, els informarem de tot, de preus, de com funcionem, de tot. A partir d'ara, la matrícula del nou curso està abierta. Acude a Colorets, tu centro d'educació infantil. Cada pasos que tu des, en buscar de aquella estrella, a tu lado yo estaré, avanzarte cuando quieras, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Cuando viene el desconsuelo, aunque llores sin razón, tú no temas flor pequeña, que allí siempre estaré yo. Se me abrieron las entrañas para que vieras la luz, desprendida de mí misma, ahora tienes vida tú, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Libertad de mí. La memoria, mi amor, mi amor. La memoria, mi amor. Gracias.